Este martes Cuéntame ahora, Azad ¿Qué vas a hacer? Primero debo encontrar al chofer del camión Llegar a una puerta y así poder recuperar mi honor ¿Quién es? Somos la policía ¿Se encuentra aquí Azad Kirman? Esposa joven a las 11.45 Por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT